¡Ay, qué preciosa! Lástima que este puerto lamentablemente está muy contaminado, así que nos tenemos que entrar a Altamar para ver a las ballenas gris y ballena jorobada. Vamos a ver qué nos toca ver hoy. Oigan, pues vamos a ver avistamiento de ballenas que vienen desde el norte bajando para reproducirse en las mareas de Ensenada. Vamos a irnos cerca de la isla de Cedros y si tenemos oportunidad vamos a ver la ballena gris y la ballena jorobada, se llama, ¿verdad? Esperemos poder grabar y tomar unas buenas fotos para ustedes. Y también tenemos unos, yo les llamo los perros marinos, pero en realidad se llaman lodos marinos. Ahorita se los voy a poner. Me encantan estas mascotitas. Erika, diles que se suscriban al canal. Suscríbanse a Surviving Animal y denle like. ¡Ya no vamos a subir al barco! ¡Woo! ¡Qué bebé! ¡Hola! Ya subimos al barco. Aquí estamos. Miren la hermosa vista. Tenemos más compañeros por aquí. No sé a dónde van, si a ver focas o solamente aquí a 10 minutos. Nosotros nos vamos a entrar al mar como una hora, hora y media, no recuerdo muy bien. Y aquí pueden ver uno de los barcos que siempre viene en Ensenada, que se llama Carnival Radiance. Y bueno, pues esperemos que no nos vaya mal porque no compré Dramamine. Erika, ¿te gusta el bar? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ay, fucking love it! Me siento diminuta como ese marquito a un lado de este Carnival. En serio. Ahora, yo sé por qué está echando humo ni que fuera Titanic, pero bueno, no sé qué es ese humo. De la cocina o de aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde? De las hamburguesas del Javier. Ahí va mi yate, nomás que leí chance a mi jefer que lo manejara hoy. Hola. Y a su derecha, ¿no? Es lo que más me gusta del mar, en serio. Los pinches lobos marinos. Gracias, gracias. ¡Holi! ¡Ah, me encanta! Estamos cerca de la bufadora. Prácticamente ahí donde termina ese cerro a la vuelta está uno de los lugares más famosos de aquí, de Ensenada, Baja California. Aquí me adentré a los camarotes. La verdad es que sí me puedo ver durmiendo aquí. No está tan mal. Tienen varias recámaras. Vamos a ver para acá. ¡Guau! Caben como 20 personas aquí. Por acá se ve el mar. Ok, no sé quién cumplió años, pero muchas felicidades a la persona que cumplió años. Pero por favor, tiren sus globos, no los dejen volar tan alto. ¿Qué pedo? Estamos tratando de cazar la ballena. una ballena donde anda donde anda donde vean como una nubecita de agua sale el agua ahí está para que para allá se ve una y cerca así sí 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 Ahorita voy a ver si puedo casar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se movió! ¡Ya se movió el barco! ¡Ahí está la otra! ¡Ahí va la otra! ¡Ya no la viste! ¡Ahí está! ¡Ahí está gorda! ¡Mira! ¡Uno tamales! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ya lo grabé! ¡Ahí está! ¡Es que se mueve mucho el pinche barco! ¡Me está moviendo todo! ¡La colita! ¡La agarre bien! ¡Yes! ¡Qué bueno! ¡Yes! ¡Yes! ¡Baila! ¡Arriba! ¡Ahí subió! ¡Ahí subió! ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Ya la agarre bien! ¡Qué bonito! ¡Ay qué bonito! ¡No perdiste brincó! ¡Oh! ¡Venga, mira! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.